Hoy vengo a contaros un misterio. El misterio de la moneda y el vaso. Una moneda y un vaso... Dos. Dos monedas y un vaso. Eran dos monedas y un vaso... Eran tres monedas y un vaso. Vale, da igual. Tres monedas y un... Un vaso... Y una nariz de payaso. No sé qué hacer. Perdonad, eh. Tres monedas. Vale, tres monedas y un vaso, esto sí. Y un vaso que tiene que tener aquí un agujero, porque si no sería un cilindro de cristal y no tendría sentido. Entonces, con las tres monedas y el vaso lo que conseguimos es un misterio. Lo importante es que hay un vaso. Vale, hay un vaso. Da igual. Y las monedas estas, da igual cuantas sean, pero van a atravesar esta mesa. Se van a reunir abajo con el vaso. Sí. Viaja a una. Repetimos, repetimos, atraviesa. Porque en igualdad de condiciones es importante repetir los experimentos. Va. Sí. Y vuelve a viajar a través de la mesa. Estas son monedas americanas de plata, que quiero que se vean bien en la cámara. Y ha habido dos que ya han viajado y dos que nos quedan por viajar a través de la mesa. Va. Sí. Tres. Tres monedas. Esta es la última. Me gustaría que fuera la más clara, que la gente la pudiera examinar. Pero os voy a acercar a la cámara y os tendréis que conformar. La más clara dentro de mi mano. Una, dos, tres. Y solamente tres ahí dentro. Claro, a lo mejor como es una cámara no se ve en el todo. Vamos a ver. Esta está aquí, ¿eh? Esta está aquí. Y aquí están las otras. Tres. Quiero que se vea claro que solamente hay tres. Una, dos y tres. Ahora sí. Y atraviesan las tres monedas. Este es el misterio de las monedas y el vaso. Y la nariz de payaso.